¡Buenas noches! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.713 del 13 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifante oqueña está entregando 45 millones de premios para que amables tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 6306. Repito, el número ganador es el 6306. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz noche!